Ojalá que llueva un café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de verro y miel Oh, 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 ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto hay un gol Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pitizale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo 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 Café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de verbo y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Oh, 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 ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mafuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y pitizale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el Conoco no se sufra tanto hay un buen, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Oh, 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 ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mafuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha y pitizale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el Conoco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo, pa' que en las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo.